Paz y bien, soy el hermano Jesús María, de Zona Artea, religioso franciscano capuchino, sedadote católico, y tengo el gusto de estar con ustedes en este día para una más de nuestras grabaciones, que hoy la vamos a enfocar, obviamente, a la Cuaresma. Acabamos de estrenar la Cuaresma este miércoles, y no quiero pasar esta fecha porque creo que es muy, muy importante para nosotros. Suelen decir que un buen comienzo es la mitad de la obra. Entonces, comenzar bien la Cuaresma, poner una base espiritual sólida a nuestra vivencia de la Cuaresma, creo que es fundamental para que la vivamos en una actitud realmente cristiana. Porque lo cristiano tiene una relación directa con Evangelio. Quizá algunos piensen que tiene una relación directa con religión. Bueno, pues no. Hemos abusado del término religión, y hemos abusado del término cristiano, cuando los hemos equiparado, y hemos hecho simplemente del cristianismo una religión más, una religión más, en el sentido de mejor, la mejor. Y resulta que, de esto ya he hablado en otras ocasiones, y quisiera publicar un libro sobre el particular, la relación de la religión, en el mensaje evangélico. Creo que nos hace mucho mal, nos ha hecho mucho mal, el equiparar el cristianismo a una religión. ¿Por qué? Porque hemos centrado la vida cristiana en la religiosidad. Y Jesús nos dice que la vida cristiana está centrada en la caridad. Amense, como yo los he amado, en esto conocerán que son mis discípulos. Este es mi testamento. Bueno, y nuestra vida, la vida del cristiano, vivía de acuerdo con el Evangelio. Y el Evangelio es buena nueva. Así, la cuaresma, la iglesia, la enfoca desde este punto de vista al decirnos conviértanse y crean en el Evangelio. O conviértete y cree en el Evangelio. Que es lo mismo que decir, conviértanse creyendo en el Evangelio. Conviértete creyendo en el Evangelio. Es decir, ¿qué es lo importante en la cuaresma? ¿La conversión o creer en el Evangelio? Ciertamente, lo importante es el Evangelio. Si la conversión no está orientada al Evangelio, la conversión está vacía. Es decir, no sé, es como decir, en una cuenta bancaria, ¿qué es lo importante? ¿Abrir la cuenta o el dinero que voy a depositar? Creo que cualquiera estará de acuerdo en decir que lo importante es el dinero. ¿De qué me sirve tener una cuenta si no tengo dinero? Bueno, pues, si la iglesia nos dice conviértanse y crean en el Evangelio, o conviértanse creyendo en el Evangelio, quiere decir que no habrá conversión. Y que la cuaresma será inútil si no hay una experiencia evangélica en nosotros que nos lleve a creer en el Evangelio como nuestra forma de vida. Y este creer, claro está, no está solamente aquí en la cabecita. ¿Quién ha dicho que creer es algo intelectual? La fe es una gracia. La fe es una gracia, es una virtud sobrenatural que Dios derrama en nuestros corazones, en nuestra alma, para ser más exactos, a través del bautismo, juntamente con la esperanza y el amor. Jesús, al comenzar su Evangelio, mejor dicho, su ministerio, nos decía estas palabras. Conviértanse y creen en el Evangelio. Porque estas palabras no están, no se las ha inventado la iglesia. No, estas palabras las encontramos en el Evangelio. A diferencia de Juan Bautista, que predica una estética, una moral, es un hombre penitente que trata de preparar a la gente para la venida del Mesías. Por eso dirá que su bautismo es un bautismo de penitencia. Y dice, preparen la venida del Señor, allanando los caminos, enderezando las calzadas. Conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. De alguna forma también, Él, esa conversión estética y moral que predica, está orientada a esta conversión evangélica. Es decir, a prepararse para recibir el reino de los cielos, que es la buena nueva, el contenido. Llega la buena nueva del reino. Llega el reino de los cielos. Eso es lo que Juan Bautista anuncia. Y eso es lo que Jesús, lo que Jesús va a traer. También, según San Mateo, Juan Bautista dice, yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí, los bautizará con el Espíritu Santo. Según el Evangelio de San Marcos, la predicación de Jesús es, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Efectivamente. Este testimonio del Evangelio de Marcos es decisivo. Decisivo porque estos tres elementos son fundamentales en la misión de Cristo y son fundamentales en toda experiencia verdaderamente cristiana o de crecimiento cristiano. Convertirse. creyendo en el Evangelio, que es el Evangelio del reino. Que es el Evangelio, la buena nueva, de que el reino de Dios ya está llegando. San Mateo dice que Jesús anunciaba la buena nueva del reino. Es lo mismo. Anunciaba el Evangelio del reino y sanaba las enfermedades. Lo hacía presente. Hacía presente el reino a través de la misericordia con tantos enfermos de cuerpo y de alma que se acercaban o acercaban a él. Según San Lucas, el ministerio de Jesús comienza cuando llega a la sinagoga de Nazaret y le ofrece leer el texto de Isaías donde habla sobre la liberación como misión del Mesías. La liberación de cautivos, el conferir, el dar, el devolver la vista a los ciegos, el predicar la buena nueva a los pobres y proclamar un año de gracia. Bueno. Si les preguntara a cualquiera de los que nos están escuchando, ¿tú crees en el Evangelio? No sé. Responderían seguramente que sí. San Pablo nos dice si crees en tu corazón piensa ¿cómo crees? ¿Dónde está esa fe que te anima o que te capacita o te da el valor de decir que crees? ¿Dónde está? ¿Está en tu mente? ¿Está en tu corazón? ¿Está en tu alma? ¿Cómo la sientes o dejas de sentir? ¿Por qué? ¿Cuántas veces? Personas se acercan a nosotros Padre, es que yo no siento la fe es que yo creo que ya no creo ya me parece que he perdido la fe para estas personas la fe es un sentimiento lo es para ti En la vida normal de nuestras relaciones humanas cuando creemos algo que nos cuentan probablemente creemos porque la persona que nos lo cuenta es una persona digna de fe y decimos te creo te creo te creo lo que me dices cuentan que una vez un religioso se acercó a Santo Tomás de Aquino y queriendo bromear con él puesto que era un hombre sabio le dijo Tomás acabo de ver un buey volando ahora ¿dónde? ¿por dónde está? ¿dónde? ¿dónde lo has visto? No hombre que es una broma ¿pero cómo crees? Pues es que me extraña más que uno como tú me mienta a que un buey vuele creemos creemos en una persona y creemos todo lo que esa persona nos dice por eso el valor de nuestra fe está fundamentado en en Dios que es veraz que no puede mentir está fundamentado en Jesús que viene a dar testimonio de la verdad por eso nuestro credo cristiano nos enseña y así lo hacemos cada domingo a decir creo en Dios Padre Todopoderoso creo en Jesucristo su Hijo único nuestro Señor creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida por ello creer en el Evangelio es creer un mensaje que nos llega a través de un mensajero de tal manera que la credibilidad del mensaje está en el mensajero en nuestro caso en Cristo en la vida de Jesús tenemos bastantes buen número de experiencias en las cuales unos creen y otros no creen en lo que les dice no precisamente en lo que les enseña sino bueno también en parte lo que Jesús dice es enseñanza por ejemplo en el caso de Nicodemos cuando Jesús le dice créeme si no naces de nuevo si no naces del agua y del Espíritu no puedes ver el reino de Dios Nicodemos pues no le objeta ¿no? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que que uno nazca de nuevo y Jesús le responde si no me creen cuando les hablo de cosas de la tierra y se refería a él y a sus compañeros los fariseos que no creían ni poco ni mucho en su doctrina si no me creen cuando les hablo de cosas de la tierra ¿cómo me creerán cuando les hablo de las cosas del cielo? sin embargo la samaritana creía en Jesús cuando venga el Mesías él nos lo enseñará todo y cuando Jesús le dice yo soy el que te está hablando deja su cántaro en el brocal del pozo y se va corriendo a contar a su gente que el Mesías está ya allí y sale la gente y lo invita a que vaya y que entre al pueblo y se quede con ellos de tal manera que acaba la historia diciendo que la gente le dice a aquella mujer que no sabemos su nombre ya no creemos por lo que tú nos has dicho sino le hemos escuchado a él a él lo hemos escuchado y así es el caso de María y es el caso de María Magdalena dos mujeres que entregan totalmente su vida María madre de Jesús a Dios diciendo he aquí la esclava del Señor hágase de mí según tu palabra tu palabra tu palabra tu palabra tu palabra es la palabra de Dios y María Magdalena no sabemos exactamente su historia se han escrito muchas cosas se han hecho muchas películas también pero lo que sabemos es que María Magdalena creyó en Jesús creyó en Jesús de tal manera que se hizo digna de que Jesús le encomendara a ella llevar la buena nueva de su resurrección a los apóstoles y es que cuando creemos en alguien le entregamos la vida también los apóstoles con sus más y sus menos con sus dudas y recelos con sus caídas y levantadas confiaron sus vidas a Jesús excepto Judas Judas no Judas no creyó en él por eso lo reició no creyó en él como persona porque él quería a otro Jesús diferente a un Jesús que no les hablara de morir sino que les hablara de victoria que no les hablara de amor sino de venganza hacia el pueblo opresor tampoco creyó aquel joven a quien Jesús le dijo si quieres ser perfecto entonces si no te basta con cumplir los mandamientos si quieres ser perfecto anda vende vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y luego ven conmigo todo esto pues nos pone enfrente a este reto y esta invitación que nos hace la iglesia conviértase y crean en el Evangelio conviértete y cree en el Evangelio creemos les he dicho al principio creemos realmente en Jesús perdona que te cuestione porque seguramente más de una vez te ha asustado la doctrina de Jesús como le asustó aquel joven a quien Jesús lo invitó a seguirle y por ello más de una vez escuchamos a cristianos católicos decirles que todo el mundo dice todo el mundo hace y dejamos el Evangelio de lado como algo obsoleto pasado de moda que ya no es para hoy que ya hoy no hoy no o decimos que creemos en Jesús pero renegamos de la cruz cuando nos es un poco pesado o incluso dudamos de nuestra salvación si decimos Cristo nos ha salvado pero pero quien sabe lo que ponemos ahí en ese pero pero quiere decir que no no realmente creemos en Jesús Salvador y Señor que nos da la capacidad para someter todo todo lo que pueda controlarnos separarnos de él y por ello pues no somos fieles nuestra fe en Jesús la vamos a sintetizar o resumir en tres cosas para que tengamos algo objetivo primero nos lleva a sus discípulos y como discípulos suyos pues hacemos del Evangelio nuestro libro nuestro libro de estudio nuestro libro de sabiduría y siendo discípulos también nos hacemos seguidores de Jesús porque nadie tiene palabras de vida eterna como él que tanto seguimos a Jesús en qué forma en qué medida lo seguimos por supuesto Jesús nos dice que para seguirlo tenemos que renunciar a nosotros mismos cargar con su cruz y luego bien el camino con Cristo renunciar a nosotros mismos controlados y dominados tantas veces por el egoísmo cargar con la cruz de cada día aceptar la realidad de cada día con sus más y sus menos con sus piedras en las que nos tropezamos con sus espinas que hacen el camino doloroso seguimos el camino de Jesús haciendo el bien practicando la misericordia y de esta manera comenzamos a ser sus testigos que es la tercera actitud del cristiano ser testigos de Jesús encarnando en nuestra vida la vida misma de Jesús así sí sí la misma vida de Jesús porque servimos a los demás con la actitud de Jesús perdonamos a los demás que nos han ofendido como Jesús amamos como Él incluso a los enemigos y podemos curar como Él sobre todo heridas heridas espirituales heridas morales psicológicas Jesús envió a los apóstoles con el poder de curar con el poder de hacer milagros curar enfermos y echar malos espíritus fuera de tanta gente que se aquejaba de Él por tanto comenzar nuestra cuaresma no podemos menos de de pensar en esto cómo está nuestra experiencia de seguimiento de Jesús en qué medida nosotros somos sus discípulos sus seguidores y sus testigos en qué medida queremos serlo la cuaresma culmina con el misterio pascual de Cristo en qué medida que es el fundamento de nuestra fe sin embargo cuántos que irán o que fueron a tomar la ceniza el miércoles no participarán en la vigilia pascual incluso muchos que participan en la eucaristía el jueves santo y que van a los viacruces del viernes no participan en la vigilia pascual creemos en un Jesús a nuestra medida creemos en nuestro Jesús que tiene que tiene talas y tales características y rasgos que que complace nuestra imagen de Jesús nuestro Salvador salvador no olvidemos que este Jesús salvador es el Señor ante quien se ha de doblar toda rodilla en el cielo la tierra en los abismos este Señor que nos da la garantía de que merece la pena ser su discípulo ser su seguidor ser su testigo por ello si creemos en Jesús creemos realmente en el como nuestro salvador y Señor y si creemos en Él hagamos este camino cuaresmal creyendo en el Evangelio escuchando de corazón la palabra del Señor con todo lo que este Evangelio supone de buena nueva sobre todo viviendo una vida que se convierta como Él quiere en alabanza de la gloria de Dios sal de la tierra luz del mundo levadura de esta masa que es nuestra humanidad y que necesita ser vivificada por el Espíritu de Jesús por el amor de Jesús porque el Espíritu es amor y ese amor lo llevamos en nuestro corazón porque ha sido derramado de nuestros corazones por medio de nuestro bautismo y así sea paz y bien y así sea la gloria de nuestro bautismo